Esta media gordita pero chupa chévere, eso es cuando no se ve. Después de ocho trago y par de pecosé, con la luz apague, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres, eso es cuando no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira, pa' la pared, con la luz apague, eso no se ve. Que si linda, que si fea, por eso yo no me apuro. Que suelta el culo, que esto está oscuro. Y si es plaquita gordita, tampoco me preocupa, que lo importante es que si tú no chupas. Y última hora yo tampoco tengo nada en el mundo, así que no pongo espera, apago la luz y me la chingo. Me clavo la fea los sábados por la noche, por si acaso, más de que doy a la iglesia el domingo. Y no sé si es la nota, pero es verdad que sin cuatro ni se nota. Lo que se brota es la bellota, apaga la luz y quítate la ropa. Es que en verdad no quisiera verte pelota, está media gordita, pero chupa chévere. Eso es cuando no se ve. Después de ocho trago y par de pecosé, con la luz apague, eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres. Eso es cuando no se ve. Que carajo mira, mira pa' la pared, con la luz apague, eso no se ve. Pa' carajo los caprichos, aunque tengan chicho, yo me la chicho, hubo el bicho. Si última hora cualquier rojo saca leche, ella me dice que la cara se la eche. Ponte en cuatro, esconde el pabonchón, dime que te guillao de cabrón. Pero no te vires boca arriba, que no te quiero ver la cara ni la barriga. La luz apaga pa' que el bellaqueo siga, que yo soy un descarado, no me importa lo que diga. De más agradecida que te estoy dando figa, no te acomplejes y disfruta de la vida. Tu causa sensación, útero de espanto, oye, no te preocupes, yo uso mi imaginación. Tú quítate el pantalón, vamos a la acción, pero no prenda vela, no prenda televisión. Que yo no quiero ni chispa de iluminación. Chica no es por nada, pero mira pa' allá, no mira pa' acá ni pa' el carajo. Tranquila, yo me la arreglo con tu parte de atrás. En cambio se lo estamos, no nos miramos y por uno más sale una noche de película. Pero, pero con la luz apaga, pero con la luz apaga. Yo no te hago el sexo, yo te hago el amor, una noche de película. Pero con la luz apaga, pero, pero con la luz apaga. Está media gordita pero chupa chévere, eso es cuando no se ve. Después de ocho trago y par de pescocer, con la luz apaga eso no se ve. Tú tienes una linda, yo fea, tengo tres, eso es cuando no se ve. ¿Qué carajo? Mira, mira pa' la pared, con la luz apaga eso no se ve. Oh mami, no te vires neo, mirate un patro tranquilita. Y después un par de trago pa' mí y tú a ser bonita. Yo juego pa' el equipo full, así que tranqui. Me gustan como tú, así que sepan de ese pente. Para meterle cómodo en un bellaqueo brólico. Echa ese culito pa' acá, pa' meterle sólido. En el cingoteo PRI, me dicen el biónico, si se lo metí aunque era un cazo insólito. Si me enfangué, que pago que no se enfangue. Tú no sabes nada, pero poco el marido nos mangue. Una misión cabrones, con la chamarcona. Lo importante fue que no me fui con dolor de bola. A mí no te vire pa' ayudarte como es, eso es un cuatro no se ve. Después de un par de filis, cuatro percos es, eso es un cuatro no se ve. Tú te pones cuatro, yo te lo voy a meter, porque eso no se ve. Tú te acomoda, pégate de la pared, incómoda, eso no se ve. Yo, J. Álvarez, el dueño del sistema, perreque, el diablo de Nani, dominao. Yo, Bapá Oso, Flow Music, Now Flow. Yo, Bapá Oso, Flow Music, Now Flow. Yo, J. Álvarez, el dueño del sistema, perreque, el diablo de Nani. Yo, Bapá Oso, Flow Music, Now Flow. Yo, Bapá Oso, Flow Music, Now Flow.